Construir una imagen, un concepto. La máxima expresión del marketing es el posicionamiento, el enfoque y la fielización. Yo les digo a ustedes, crema del galo. Porque ya nos han trabajado tanto la mente, nos han posicionado tanto el color rojo, el color blanco, y de tantas maneras que nosotros ya los tenemos totalmente posicionados en nuestra mente. Ese es el concepto de control de folletos. Que cuando digamos el nombre de nuestra compañía, la gente ya los tenga un poco internado. Ese es el mejor. Y el color, por eso el marketing, lo vamos a ver cuando les pasen todos estos folletos. Es muy importante mantener siempre la línea, siempre la línea de color en toda la página web, en la video card, en las tarjetas, en los papeles. Todos sienten tener la misma línea de color. Porque estamos nosotros construyendo. Con el mantenimiento. Entonces piensamos una cosa de un color, la otra de otro. Y nosotros no estamos construyendo el posicionamiento. Y ese posicionamiento va acogado a la fielización. Porque no es solo atraer un cliente a quien me compre. ¿Ves? ¿Lograr qué? Es más fácil conservar un cliente que traer un nuevo. Cuando un cliente está feliz, y eso lo vamos a ver en la teoría del servicio al cliente. Y eso lo vamos a ver en la teoría del servicio al cliente. Pero nosotros vamos a ver dos. Porque supongo que el servicio al cliente es la última clase que tenemos. Pero es mucho más fácil. Una persona cuando está insasisfecha se dedica al cliente. Pero un cliente satisfecha se lo dice a dos o tres personas. Pero el servicio al cliente es muy difícil poder atraerlo. Se requieren dos partes para que haya marketing. Bienvenida. Dos partes igualtadas. Alguien buscando un producto o un servicio ahí, que tenga la capacidad de comprarlo. Y a la otra que tenga el deseo y la habilidad de satisfacer esas necesidades. El mercadeo ya en mí afecta todas las organizaciones y la vida del ser humano. Vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, ¿qué es el mercado? El mercado es el marketing. Las personas que tienen el deseo y la habilidad para comprar un cliente y un servicio. Estamos viendo los básicos del mercadeo. Y la otra es la habilidad para comprar. Porque yo puedo tener, digamos, el deseo de comprar, pero si no tengo la capacidad económica para comprar, no soy un potencial. No soy un potencial para comprar un cliente. Y el mercadeo. Sumar todas las organizaciones, las manufacturas, como General Motors, como Extras. ¿Qué son los servicios? ¿Qué son los servicios? Las personas, las tiendas. ¿Canada Ansari? ¿Debe? ¿Cuáles son los servicios? Canadian Broadcasting. Air Canada. VIA Rail. Vancouver. Scotiabark. Estos son servicios. ¿Cuáles son los no-profit organizations, como el rojo? En fin. Museo. ¿Todas estas organizaciones? ¡Fuerza! Todas estas organizaciones se hacen mercadeo. ¿Qué es el mercadeo? Bienes, servicios, ideas, experiencias. ¿Oye mías? Por eso les pasé de papel. Ustedes están vendiendo ideas que a veces a la gente le queda hasta difícil describir cuáles son las ideas. Porque yo a mucha gente le preguntaba qué era lo que vendían los servicios. O sea, qué era ese servicio. A veces les quedaba difícilmente explicarlo, ponerlo en palabras. Porque es algo tan complejo. Había una empresa ahí que quiere hacer una ciudad inteligente. Ellos quieren lograr que el tráfico fluya de tal manera que esto se vuelva una ciudad inteligente. Y explicar eso y ponerlo en términos es bastante complejo. ¿Cuáles son los servicios? Son actividades intangibles como los viables, las consultas, las llamadas a larga distancia. Todos esos son servicios. ¿Cuáles son las ideas? Son unos intangibles que envuelven pensamientos acerca de acciones o causas. como por ejemplo Salvation Arts o MCP. MCP es una persona que está hace 100 años en el mundo entero, los canadiense. Y ellos lo que hacen, ellos tienen las tiendas. Son los tiendas de segunda. Que todas las ayudas que ellos colectan la mandan para ayudar a la educación. Están en más de 40 países. Ellos están vendiendo eso, ¿no? Es una idea. El social marketing está diseñado para influenciar el comportamiento de los individuos. Como por ejemplo la sucesión de cáncer. ¿Quién se beneficia? ¿Quién se beneficia con el mercadero? Pues la sociedad en general. Porque la sociedad de libre empleo agrupa lo que son los consumidores, las organizaciones que venden y la sociedad entero. Una competencia verdadera y limpia puede dar un mayor valor agregado al estudio. El marketing tiene una responsabilidad social muy importante. Muy importante. Porque hay gente que mezclaría o hace campañas de marketing poniendo a la otra persona como citándole la dignidad. O por ejemplo hay campañas de marketing que usan a la mujer como un objeto sexual. Entonces todas esas cosas hay que evitarlas porque el marketing tiene una responsabilidad muy grande. El marketing es social. Entonces a toda empresa integrar, integrar la gerencia de comunicación y el comportamiento. Y como les decía el marketing es la espina de las organizaciones. Entonces lo que hace un director de marketing es hacer un plan de mercadeo. Vamos a ver cómo se va todo listo. Y en ese plan de mercadeo hay una campaña. Esa campaña consiste en. Vamos a hacer trabajo de campo. Vamos a hacer reshoot. Vamos a hacer business card. Detener los productos, servicio, ideas. Vamos a escanearlo. Vamos a determinar cómo llegarle a ese mercado y cómo entregar nuestra propuesta de valor. Cómo la vamos a entregar para que esos clientes vengan con nosotros. Y nosotros poder vender, vender, deposicionarlo aquí en la mente que ese producto, servicio, es el mejor. Y usted tiene que regresar con eso. Eso es el mercadería. Y una campaña de marketing se hace con fechas. Se hace, o sea, elaborar y se cumple, y se cumple. Yo voy a lograr que esos clientes lleguen. Esto se los digo porque a veces nosotros queremos, y lo hablábamos desde la vez pasada, las cosas muy fáciles y como muy... Ya, salí al mercado, hice mis brochures y ya voy a esperar a que la gente me llame. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Nadie lo va a llamar. Ustedes tienen que salir a buscar. Tienen que salir a buscar. Es por la cantidad de competencia. O sea, solo inminente en hacerse un espacio entre 7.000 millones de personas. Eso es el marketing. Entonces, descubriendo las necesidades de los consumidores. El marketing no es una guerra. Es la oportunidad de ser mejor y dar un valor agregado. ¿Cómo es respecto a una gestión en la propuesta de valor? ¿El documento? ¿Sí? Ahorita no lo comparto. El primer objetivo del marketing es descubrir las necesidades de los consumidores. Anótenlo, ¿verdad? Ahí en su cuadro. El primer objetivo del marketing es descubrir las necesidades de los consumidores. Si a ustedes no les duele la necesidad de sus clientes, no van a lograr seleccionar sus productos. No es una tarea fácil. Muchas veces los clientes no saben lo que necesitan y quieren. Ejemplos. Los productos de aquí. Los productos de aquí. Los productos de aquí. Los productos que yo les estoy mostrando ahí. Nosotros necesitamos todos los productos. Mire, aquí para qué van a entrar una empresa que me dejen el tráfico y volver las viajes de la empresa. Eso no está todavía en la cabeza de uno. como no estuvo cuando Ford sacó a los caballos, a los caballos del mercado, porque él sacó a los caballos del mercado, con el carro y con la producción de líneas, con algunos que él creó la producción de líneas, pero cuando él fue a vender un carro, no tenía la necesidad de usar, en ese momento, y todo el mundo manejaba caballos, es lo mismo que con las empresas de aquí, hay que qué, crearle la necesidad al bien, hay que trabajar en eso. Dicen que al año más de 30 mil productos son lanzados al mercado y fracasos. ¿Qué tipo de productos fracasos? De vidas, de salud, de belleza, demás cosas, etc. Y Robert McMark, que es un estudioso del tema de Estados Unidos, él dice que de los 70 mil o 30 mil fallados, fallidos, dice que hay dos cosas por las cuales fallas. Primero, porque el productor no tuvo, o no supo cuál es el beneficio para sus clientes, y segundo, porque no aprendieron el pasado. Por eso es tan importante, antes ir a cursos, entrenarse y leer, y leer qué ha pasado, historias de casos que no funcionaron. Vamos a hacer una análisis aquí chiquitito. ¿Por qué Target salió del mercado? Dejando sin empleo a más de 15 mil personas en todo Canadá, con todas las expectativas que había, que tenía Target, y yo tuve la oportunidad de venir a Estados Unidos, y Target en Estados Unidos, obviamente, es otra cosa, y allá todo el mundo ama Target, todo el mundo sigue con los excelentes en Target, ir a Target es toda una experiencia, pero ni ellos no lo lograron. ¿Cuál fue la falla en el mercadero de Target en Canadá? ¿Por qué no lograron con Canadá? Competentes, 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 mucha competencia. Según uno analizaron, ¿quién era competente? ¿Qué tenía, verdad? ¿Con qué formas? Tenían tantos competentes. ¿Con los gresos? Prenos muy altos. ¿Qué más? No, me entienden una sorpresa. 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 Y, pues, hablando con un manager de Target, un gerente de mercado de Target, yo le decía a él, yo nunca encontré nada distinto de que yo pudiera encontrar en otro lado cuando venía Target. No había música, los estados eran masivos, y no había un producto que los diferenciara. Le contaban los mismos productos más caros que los parques. No había una experiencia que a mí me llamara la atención de ir allá. Porque por lo menos uno hubiera sido interesante en términos de mercado si hubiera tenido un restaurante. Un esquillo simple, con comida muy, como cuando uno va aquí, se come un salmón por ocho dólares. Pero entonces ya se vuelve el paseo. Y la esquina es un paseo con la familia, porque sale heladito, tienen un restaurante bonito. Entonces, sí que la infraestructura del restaurante aquí es muy sencilla. Es una cocina prácticamente en una cosecha, eso no es nada del otro mundo. Los platos de los cosechas son súper sencillos. Pero ellos convirtieron la experiencia y tienen un paseo. Un paseo con la familia. Entonces yo le decía a ellos, ustedes nunca pensaron en una cosa sin como convertir la ir a Target. Y además, haber introducido al mercado unos productos que no estuvieran aquí en Canadá, pero es muy de ustedes, muy, muy free-generive, por lo que uno necesariamente tiene que ir allá. Como necesariamente uno tiene que ir a guardas porque no hay otro lado, sino que sea más barato que los bolsos, como las dos de fe. Uno va a estar porque la fruta y la verdura es de la mejor calidad. O sea, en cada sitio uno va por determinadas cosas. Pero uno, ¿para qué ir allá? Si era vacío, si era frío, si era un ambiente pésimo, y encima era caro, ¿para qué iba a jugar allá? Eso hablamos, no por aquí de estudios de Canadá. Y en seguido, de que quisieron avanzar políticos estadounidenses a los canadienses. Y los canadienses son muy distintos de todo a la gente americana. En todo. Los canadienses no quieren parecerse a los americanos. Es una ofensa para ellos. Es una ofensa. Ellos no quieren parecerse a nada. Y en Canadá quiso introducirse como un mercado mexicano. Ahí ya perdieron el año. ¿Qué hizo Walmart? Tuvo toda la paciencia al mundo. Y toda la paciencia, y toda la paciencia, y todas las campañas de mercadeo, porque ellos por dos años no vendieron. Pero después de un tiempo, y porque la gente era real, se venía a Walmart, y si los canadienses. Nosotros los americanos vieron por los precios, pero los canadienses no. Pero ellos fueron la paciencia de esperar, y de decir, ¿qué es lo que le gusta a los canadienses? ¿Cómo le gusta? Y fueron a la mente del consumidor, enllagar, y los canadienses no logramos. Cuando existía Cellar aquí, yo me acuerdo que hacían propaganda de que uno fuera a comprar cosas nacionales. Y que prácticamente decía, ¿por qué ir a Walmart? Si podríamos ir a Cellar, que era de Canadá. Correcto. Y le costó ir a Walmart, tener eso, y tener cosas canadiense, ¿no? Y empezaron a trabajar en, dando trabajos a canadienses, que son muy fuertes, campañas que hicieron, no sé cuántos trabajos, de mientes, de 100% canadienses, voluntariados, ayudas también, o sea, como la parte no profit, ellos ayudan a empresas así, como organizaciones, ayuda a contactar, o sea, un trabajo muy duro, para que no lo vieran como una empresa, sino como que lo vieran, como parte de Canadá, y su trabajo, ¿no? Entonces, ustedes piensen en eso, con respecto a su empresa, como en... Existen las cuatro P's, del marketing, que a lo mejor estudiaba, el marketing desde esas cuatro P's. Yo no les voy a enseñar, porque siempre me parece que, hay que ir al básico. Ya que está muy avanzado, y vamos a ver, estos cienes de la vida, que nos van a mostrar cosas muy avanzadas, pero para mí, si uno tiene los básicos, se queda como si, y las bases, ¿no? Y los cuatro P's, identifica las necesidades de seleccionar el mercado. El primero es el producto, el segundo es el precio, el producto que puede ser un bien, un servicio, una idea, para satisfacer el consumidor, el segundo es el precio, el valor del intercambio, porque cuando hablemos del precio acá, una cosa es, cuando hagamos el plazo, me entiendo, que va a ser la próxima clase, una cosa es, ¿cuánto me vale a mí, hacer un enillo, o hacer un plan? ¿Cuánto me vale a mí, en el producto, en el enillo, en el fabric, en telas, y en la hora, y todo eso? ¿Cuánto es el valor agregado? ¿Por qué? Yo ya tengo un goodwill, yo ya tengo un fastidio, porque todo eso está en tu estrecho. La promoción, que es cómo comunico, ese valor agregado, pues, de todo ese valor, que yo tengo, y la clase, que es, la segmentación, que la regla en la clase pasada, cómo llego a mi cliente, cómo hago llegar a este producto, y en la secuencia, pues, hablábamos de los mayoristas, de las grandes superficies, hablábamos de los sales, hablábamos de internet, hay muchas formas, en las que yo le puedo llegar a mi cliente. Entonces, este es el proceso del marketing. Primero, identifico las necesidades de mi cliente, me duele. Ahí yo he escuchado un ejemplo, interesante, de una señora, que es odontóloga, y puso en el periódico, la foto de alguien, no hay nada más terrible, que el dolor de muela, ¿verdad? De la foto de una persona, en pleno dolor de muela, y la puso, a mí me duele su dolor, venga, llámeme, yo le voy a solucionar, eso es más o menos, lo que nosotros tenemos que decirle, esto es muy doloroso, lo que usted le está posando, o yo puedo ayudar, y ponerle problemas, puedo hacer mis dos veces, a veces tiempo. Luego, tenemos que ir, hacer la investigación de mercado, que ya hablábamos, de ir aquí, los libros gordos de PT, que no lo dejen de hacer, saquen las protocolos, hagan el cuadro de C, hagan el Amatriz 2, cuando estuvimos hablando, hace ocho días, así que hay cuatro o cinco competidores, ustedes, porque eso les va a dar una emisión, un poquito más amplia, cuando uno sale al mercado, y uno empieza a indagar, ¿qué es un competidor? ¿cómo lo hace? ¿cómo lo logra? ¿cuál es su pregio? Eso me abre un poquito a mí, el mercado, y no lo estoy viendo tanto desde, desde una posición, desde la barrera, desde los, desde afuera, desde adentro, sino, desde afuera. a decidir la mezcla promocional, entonces, ahí, es muy importante entenderlo. Para decidir la mezcla promocional, yo tengo que saber, ¿cuál es mi mercado objetivo? Ya he determinado mi mercado objetivo, yo tengo que determinar, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer, ¿qué va a decir esa business card? Que yo puedo transmitir un poquito, lo que yo estoy pensando, para el cliente. Mi brochure. Voy a determinar, si quiero hacer una, si quiero hacer una pequeña pausa, en radio, en televisión. Voy a definir, si voy a usar, una tienda online. Voy a, eso es todo lo que es, la mezcla promocional. ¿Cómo voy a hacer el lanzamiento, en mi producto? Voy a hacer una gracia, voy a invitar personas. ¿Cómo voy a manejar, las relaciones públicas? Porque hoy en día, es importantísimo, la parte de las relaciones públicas, porque yo les decía, que hay que crear, pequeñas, comunidades de consumos, es súper importante, y en día, sea pequeñas comunidades de consumos, para mi, que los dos, o sea. Entonces, vamos a hacer un ejercicio rápido, que me voy a pasar, es un recuerdo. Entonces, yo voy hablando, y ustedes, todos los semanas, se van a quedar con uno, que realmente, se llaman la atención. Uno, van a escoger, y me van a tener que explicar, por qué es, el número de gestión. Entonces, como les decía, expertos, hablan de tener cuidado, con las campañas, de margen, y toda red, que se perjuden, en el comportamiento, en los sentimientos, de los niños, de los adultos. Muchos expertos, lo que incitan, los comerciales de televisión, a ser egoístas. Ya hablamos de ese tema, de cómo es, al contrario, el reto, es no ser egoístas, ¿no? es pensar en los demás. También, permite ideas equivocadas, sobre la sexualidad, confundiendo a los mismos. Es muy importante, tener en cuenta, todo ese impacto social, del margen. Es probable, que su producto no tenga, un mejor aún, como en el caso, del microcomputador, cuando ellos, empezaron a hacerlo. Pero, en ese caso, ustedes tienen, una mejor oportunidad. Entonces, cuando decidimos, la mezcla emocional, luego, viene a definir, el canal de distribución. ¿Cómo voy? A entregar, este valor, esa preposición de valor. Luego viene, la fijación de precios, y luego, desarrollar productos, seleccionar mercados medios. Y hay una parte muy importante, y en el punto 6, que es la innovación. Siempre, debemos usar innovador. Por ejemplo, la pita-pita. Era la pita-pita. ¿No? Ahora, ellos hacen la pita, para la izquierda, la pita pequeñita, hacen distintas cosas, siempre que están, uno metiendo, el producto innovador, por la, por la gran competencia. Incluso los competidores, si se están moviendo, si están bien, si están indagando, que lo que quiere es bien. Pero nosotros, también, tenemos que estar, hablando de eso. Hablando del nombre, que es la marca. Ese nombre, tiene que crear recordación, en la mente consumida. Es el nombre. Es la identidad. Cuando dicen a Isabel, soy yo, es mi identidad. Entonces, esos nombres, que ponen en el mismo, los productos, que nadie en la vida, los va a recordar. Nadie en la vida, los va a recordar. Porque es de eso. Dios no. Estamos en inglés. La letra es inglés. Entonces, tiene que hacer esa reflexión. Porque no es porque a mí me gusta, que porque mi abuelito me dijo. No, no. La marca es lo más importante. Estamos en el canal de empezar en términos del cliente, no de la nostalgia. Escondiendo la ubicación, ya no hay clientes cautivos. Tenemos que trabajar en los elementos diferenciadores. El mercado es una disciplina que estudia la forma de poner en contacto con éxito el empresario y el consumidor. Y que el cliente, a su vez, reciba ese valor agregado por su propio negocio. El mercado es una disciplina reciente que funciona como sin adoptar a las organizaciones que integra toda la empresa. Quiero contarles, en este punto, una historia. Y es la historia de un joven. que estaba buscando un sable, que estaba buscando un sable, porque quería conocer a un sable, y lo buscó por internet, y lo buscó por todos lados, y por fin, después de muchos buscaban, pues, y encontró al sable. Entonces él lo llamó, lo contactó, le hizo su poder y al sable, entonces el sable emocionó, claro, bienvenido. Y él viajó con sus maletas y llegó del sable, el sable lo abrió y escribió en un sitio así, muy agradable, pero, y tenía libros, y tenía libros, entonces el chaco, ay no, yo estoy muy feliz de conocerlo a usted, qué lindo de conocerlo a usted, pero cuéntame, dónde tienen sus carros, sus casas, sus incas, dónde tienen todos los estrellas y cómo saben, entonces el sable lo preguntó al joven, y dónde están los tuyos, dónde están sus cobros, dónde están sus pintas, dónde están sus proyectos, entonces el joven le dijo, no, aquí ya estoy de viaje, entonces el joven le respondió, el sable lo respondió a no, yo también estoy de viaje. Entonces, en este punto, hay que diferenciar entre necesidad y deseo. Somos seres necesitados, ¿quién necesita el ser humano para vivir? En mi opinión, cariño, primero que ninguna cosa, porque primero que ninguna cosa, afecto, primero que todo, verdad, no puedo vivir sin agua, en el momento, ¿cuánto viene? Hola. ¿no puedo vivir? Ya, necesito, no hay cosas necesarias, techo, necesitamos techo, ropa, necesitamos ropa, congelamos, y que más necesitamos, ¿alguien? ¿alguien? bueno, quiero contarles que desde que nos levantamos, hasta que salimos de nuestra puerta, nosotros utilizamos más de 100 matas de producto, y que más necesitamos, champú, pijama, 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 sábanas, cremas, arepas, arepas, crema, entre leches, puteos, galletas, ropa, etc. Entonces, si el ser humano necesita tampoco, ¿por qué nosotros estamos consumiendo tanto? ¿por el máximo? ¿por el máximo? Gracias. ¿por el máximo? Gracias. ¡Suscríbete! 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 Un punto muy importante. ¿A acuerdo con ustedes? El Coca-Cola usa la Navidad también, el año pasado. Le digo, está tratando de decorar para Navidad. y le digo a uno de mis hijos, ¿por qué tenemos que decorar rojo? ¿Qué tiene que ver Dios con el rojo? ¿Qué tiene que ver Jesucristo con rojo? Y me dijo, me dijo, mami Coca-Cola creó Santa Claus y dijo, pues no tanto salió el rojo, entonces por eso que la gente lo hace, la bromeando Sí, pues mamá, me dice, tú mismo me estás diciendo Ok, entonces en mi casa no quiero más rojo porque ni siquiera tomo Coca-Cola Es lo que Coca-Cola creó o sea, creó que Santa Claus existe y que todo tiene que ver rojo en Navidad Es verdad, nos han manejado la mente los normales y nos diga esto desde el punto de vista de cómo nos han controlado el manejado de las emociones para el consumo cuando hice el máster en mercadeo nos ponían comerciales de cómo los hielos en los comerciales de whisky tienen figuras de mujeres desnudos porque esos son mensajes que llegan a los niños al inconsciente al inconsciente y hablen que sus deseos sobre eso y ellos también a ver sus maneras en este tipo de o sea de imágenes que no las vemos aquí a simple vista pero por instituto hay mucho por nosotros de cómo los mensajes subliminales hacen que la gente consuma no, yo me tengo que decir ya, ya para eso si la analizó y contar esas preguntas y a la hora que sea pero yo les cuento de esto porque el máster sinceramente tiene una responsabilidad muy grande y una responsabilidad enorme por parte de los empresarios de los emprendedores entonces cuando ustedes ya han definido si su producto es de primera necesidad o deseo entonces ahí es cuando ya viene la parte ¿cómo van a decidir su estrategia? no, no, no hay cosas que son sensuales definitivamente y esas cosas sensuales hay que trabajarlas muchísimo con el mercado porque no están dentro de las cosas básicas para llegar a la mente del consumidor saber qué necesitan qué piensan qué quieren si están satisfechos si estuvieron bien recibidos si tuvieron un servicio puntual cómodo ordenado si recibieron ayuda asistencia si los hicieron sentir importantes reconocidos recordados si se les respetó si se les anticiparon a sus necesidades si se identificaron con sus necesidades eso es la investigación del mercado que se desvanece la investigación del mercado robó información de primera mano para la receptibilidad del producto o el servicio en cuanto a la competencia el DOPA dentro de las debilidades es la oportunidad para que ustedes puedan desarrollarse sus oportunidades y dentro de las amenazas ustedes pueden desarrollar todas las competencias que tengan sus compañías hay unas ventajas competitivas y hay unas ventajas comparativas que ustedes deben tener claras con respecto a sus productos en las semanas con fábricas cuáles son las ventajas competitivas siendo asqueros de cosas las ventajas competitivas son aquellas que tienen que ver directamente con el producto con el precio o la calidad o la situación es decir las que están vinculadas directamente con el producto y servicio ¿cuáles son las ventajas comparativas? son aquellas que se relacionan con condiciones favorables del producto o servicio como haber desarrollado conocimiento un expertizing como la mano de obra que decíamos mano de obra barata y tierra cultivable en otros países por ejemplo y yo les puse una lectura que la hizo acá sobre por qué en estos países es difícil hacer los cadenas de pobreza en otros países la de las flores colombianas no no la de la interro ok qué pasó ahí nosotros Ecuador y Sudamérica y Sudamérica tienen esa ventaja comparativa con respecto a Canadá y a otros países porque aquí no se siembra en las de 10 meses porque no se siembra que no no va a proverte la sustancia en la cambio allá en estos países lo que se siembra inmediatamente va a proverte para los agricultores para los las personas que están en ese momento estaban en primer lugar lo que eran las flores y el café era muy fácil pagar una manobra muy barata ir al aeropuerto y empezar a mandar y mandar y mandar y ellos pagaban miles miles de dólares ¿cuál fue el problema? el problema fue que ellos desplegaron la distribución de productos a los distribuidores en Estados Unidos que tenían conocimientos de ellos que tenían conocimientos si a la gente le gustaban o no le gustaban la rosa roja la rosa roja la rosa roja y en Ecuador se empezaron a cultivar la rosa maravilla se empezaron a cultivar otro tipo de cosas los distribuidores muy seguimiento llamaron a Ecuador y dijeron no les quiero el problema de Ecuador y es cierto que no me abonaron porque le dieron le entregaron al cliente en bandeja plata bien a los distribuidores esto lo digo porque ustedes no se pueden confiar de las ventajas comparativas que ustedes tienen ustedes tienen una ventaja comparativa en este momento porque por el prestaje que tengan porque vienen de una familia empresaria profesional en este momento nosotros no nos podemos confiar en esto muchos de los negocios de ustedes por ejemplo el de Alvita yo no tengo ni idea de nada de lo que ella ni idea ella todo lo que hace que me parece extraordinario y excelente todos sus productos como el como el jabón como las cremas que ella ha desarrollado con años y años de conocimiento para mí eso es yo no conozco antes como yo me puedo hablarles a ustedes de otros temas obviamente usted no es económico pero eso no quiere decir que usted va a confiar porque tiene ese contenido porque es una ventaja comparativa que usted tiene sobre con los personas entonces las ventajas competitivas tienen su fuente en la diferenciación y en el liderazgo en cuanto al producto material diseño estilo características si son cómodos si son de patinuto o atributos a resaltar y lo que posicionar se posicionará en la mente del consumidor en cuanto a diferencia en el servicio eso lo vamos a ver en la última clase identificar cuáles son los momentos de verdad que todos los protocolos de servicio al cliente para hacer una entrega rápida al cliente en el momento que todo tiene que ser susceptible de energía en cuanto en cuanto a la cultura corporativa lo que hablábamos la vez posada todo el sentido pertenente hablamos muchísimo sobre cómo yo voy a hacer que la gente se consigue más asociado que un empleado empoderar a las personas esto es muy importante porque esto se llama liderazgo entonces para cerrar y darle paso a nuestro indicado voy a hablarles de un caso que es el caso Starbucks el caso Starbucks cómo construyeron cómo construyeron Starbucks este concepto cuál es su expertencia ustedes van a estar en tomar su café por tomar por tomar su café van a estar Starbucks no es un que yo pago por el drive-thru y compro un café porque son las 6 de la mañana hay una nevada 40 y de menos 40 y yo necesito un café eso no es pero es Starbucks Starbucks es un concepto ellos desarrollaron un concepto y no lo metieron porque ya no son ¿en qué se basó su estrategia? ellos desarrollaron toda una experiencia a través del marketing temporal sobre eso hay mucha investigación y los necesito para que lean sobre eso es súper interesante primero el lugar todos los Starbucks del mundo son iguales yo he ido a barrio en muchos países todos todos usan exactamente lo mismo los burtos de café los colores café es impresionante porque todo tiene sentido ordenado decorado las vallas en la identificación con el producto ellos siempre están innovando cada dos semanas productos nuevos nuevos café nuevos productos nuevos no el símbolo al olfato el aroma del café cuando ustedes entran ahí es la sensación que es muy bueno ustedes huelen ese café en el táctico desde antes de la entrada la gente que trabaja ahí ya les decía no puede usar perfume ni puede estar fumado no puede y la prueba el café no es derecho por ciento agua cuarto la hora del táctico las sillas los mostradores etcétera y quinto todo lo que tiene que ver con la propuesta de valor cuando ustedes llegan al mostrador hacen su pedido la persona quiere ser muy amable quiere ser alegre la persona que se está teniendo personalizado porque es lindo cuando a uno lo llaman por el nombre aunque ellos a veces no entiendan los nombres normalmente no lo entienden pero bueno esa es la idea que tengamos por ejemplo ustedes les ha pasado lo mismo si en el tiempo se entiendan a uno entonces pero si ustedes ven toda la valla de la innovación de café ellos van de acuerdo a la temporada a veces pumpkin pumpkin un poco de café pumpkin galletas después van a meter todo lo de navidad cinnamon ginger todo lo que tiene que ver esto se les digo cuando ustedes también tienen que hacer lo mismo de uno no se puede miren el laurel de uno no se puede miren el mismo producto y lo mismo y lo mismo siempre siempre está innovando y metiéndole muchas cosas nuevas entonces vamos a terminar con este ejercicio ¿tú por qué deciste esta valla esta ¿tú por qué tiene dos comunicaciones y quiero tratar a nuestro grupo de personas que nos han ido a Canadá tal vez después las personas que ya hemos vivido aquí en Canadá un tiempo si yo la veo como llegado a Canadá a mí me parecería que es una exageración y me parecería que me quieren aceptar para accederme de una propaganda de este hecho y me parece una foto exagerada que tenía así lo vería como como unirante digamos que recién lo ha ganado pero ya pueden vivir un par de tiernos ya veo las ventajas que me dan 50 años de garantía en una cubierta de metal que se ha reforzado que tiene un poco de garantía frente a los que salvo que el decima y ya esta foto no me parece tan exagerada ya me parece que es una buena me llama la atención sé que el invierno es duro y acá atrás me invitan a marcarles que está bien funcionado en un número me damos mucho la atención de 50 superancias los techos que ustedes saben que no 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 la vamos a mostrar las personas que están online con nosotros muy bien yo escogí tres en realidad no mire todo el brochure mire la primera página si la primera página me interesa el libro el brochure me interesaron estas tres páginas primero es 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 esta es el descuento que todo lo que dice el descuento que me voy a llamar grata y también y lógicamente forma la vanidad que la ropa grata y la moda y la moda si mirar qué más hay en el brochure si la primera página me llama la atención los leo con la con la con la con respecto a esta me lo sé quiero decir que cuando hagan ustedes una foto si para su compañía le pongan fecha determinada y cumplan esa fecha porque si no eso pierde credibilidad no la es y ya no ah no siempre sabe con el sueño ya ya se caen ¿no? un peso y esa persona eso se dice pero por eso por eso se me le da la entonces ella escogió eso y por qué es un interés ¿por qué? ¿por qué? primero que el color es fuerte me llama la atención y lo que dice o vendedor o sea es algo que llama la atención la curiosidad saber qué hay adentro o sea es algo que me impita que ok está lo que hace primero en mí captó la atención y después me va a generar curiosidad y saber qué es mejor lo que me tiene y me busco el diseño el diseño lo que hace lo que hace lo que hace lo que hace es que entonces con respecto a eso yo diría los sencillos y los llamativos hay brochures demasiado caros de bueno tiempo que la gente hoy a mi caso es llegar a la mierda llegar a la mierda entonces ¿qué hago? yo ahorita no lo hice porque yo ahorita llego porque quiero hacer todo la vacuna no lo hice porque somos no lo hice para nosotros entonces aquí son las que al correr y a votar en la caneta ¿qué no va a votar los dos? con los sencillos y difíciles como estos son los que demuestran que no son muy temáticas y todo así eso también es donde me hace y también la 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 Gracias. Los colores. Hay que pensar en unos colores muy de masivos. Yo cogiendo fila, la otra versión. Pero de los colores. Como un pastel. Hay que pensar en unos colores muy de masivos. De color. Y tuviera escogido ese entonces. Pero también, en ese momento, lo que está de moda con los frutas de los colores. Todo lo que tiene que ser comisar. Entonces, esas sonariedades. Todo lo que genera. Lo que decimos. Lo que decimos. Y ya cogiendo también. Es decir, al obtener alguna información de alguna empresa. Si no es un tamaño práctico. No necesitaremos que se lo reciba en casa. Cuando se va a promocionar alguna empresa. Algo fácil. Se los van a encargar. Tiene el nombre de la empresa. La página. Resumido en un pequeño espacio económico. Que yo voy a mencionar mi empresa. Es algo de ahorrar dinero. Y viene toda la información. Que a mí me interesa. Saber la de la empresa. Y aquí tenemos todos. Ya con la página es suficiente. Julieta. ¿Ense lo.." ¿Ense. cleanigo.. You wonted, you wont understand my Spanish. C accidentally a favor.. Can you let everyone keep that thing picked? Rápido namanas.. so the reason I picked this brochure was because I love to travel and Ottawa is one of the places I want to take my family so I immigrated here when I was six years old and this is the capital of Canada and if you've never been there this is our tax dollars that works this is the most beautiful city in Canada and very clean Si tuviera la oportunidad, visite la profesora de Guadalajara. y también tiene colores, entonces es lo que me gusta mi decoración, y tiene la tableta, no solo tiene la tableta, entonces yo quiero ir a la tableta o al romer, que es más fácil, porque está todo bonito, tiene otro oficio muy bonito. Yo escuché el mío no pensando en mí, sino pensando en lo que estamos modulando, me pareció que este era muy, el mensaje era muy directo. Esta tableta está diseñada como un grupo específico de personas, no va a ser para una persona que viaja en bus, sino la persona que tiene automóvil, entonces usted lo puede cargar, lo puede poner en un lugar específico, no lo va a doplar. Además de eso lo que está vendiendo es glamour. Entonces nos parece que el grupo que está, es una persona que no, el curso económico bastante alto, y le está vendiendo el glamour, es una persona que le gusta tener en su casa como muy elaborada, y eso se lleva a su gente, porque además no están vendiendo los colores que van a conformar con su estilo de vida. Entonces me parece que el grupo está muy, muy enfocado al grupo específico que quieren vender, no le vengan a cualquier persona, pero la persona que está enfocada es el estudiante. Muy bien. Muy bien. Pues aquí tres también. Este como se decía, ya tiene formación hispana y nunca había visto una aquí. Una guía que me encanta. Porque normalmente uno quiere alguien ir en español, que me sienta. Y esto me llamó la atención porque es de ruedas, hay carruaje, y hace años con mi hermana tenían la idea de hacer un carruaje, pero como la semifianza para poder rentarlo a casamiento o cosas así. Pero no tenía ni idea de dónde sacar las ruedas. ¡Ah! Claro. Entonces ahora había que decir que todas las cosas que uno puede usar, en un carro y después de los carros que se tienen y todo. Ninguno es de la idea que nosotros teníamos, pero está lo que se necesita, de las ruedas. Ah, ok. Entonces, ahora, de los precios. Y después, y este, bueno, este producto lo tengo yo, uno de ellos, y es muy bueno. Pero también lo venía para, por otro, trabajando, entonces, para comparar más que nada a los precios, y, claro, bueno, a mí me gusta también la cosa de ellos. Entonces, ¿se dieron cuenta que, cuando ustedes descubrieron, por las razones que ya dijeron, los precios, también tienen que ver algo con su personalidad? Esa era la reflexión a la que quería llegar con él. Entonces, hay que combinar lo que uno realmente quiere, pero también con la necesidad de tener. Porque, créame, que un tipo de cosas tan desclaturado, no es. A veces queremos decir tanto y no decir más. Esto sería una cosa así de simple, pero que, por lo menos, llegue a pasar. Entonces, era el plan que les quería decir. Hay muchos temas para hablar de marketing, pero no quiero establecer con sus dos invitados. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. So, welcome, George. George Menezes. He's an expert in social media. So, he's here to talk about that. And we are going to try to speak English and Spanish. It's a privilege that you are here and think this is so much of. Thank you. Thank you for having me. Story my fantasy isn't great. But we'll try our best. I'm going to put in my presentation. Ok. Thank you. I want to talk about it. we're going back this week. It's not great. I'm going to talk about it. Wonderful. Good? Bye-bye. I'll probably repeat the rest of the situation songs but you can see. ok ok the reason I asked you to keep this in front of you you guys chose something that caught your attention I want you to look at it and see if there's anything on that that points to like a website or social media so mine has it points to Ottawa tourism dot yeah does any does Jordan have one? it doesn't point to any website, any online property, nothing here's the website, do you know everybody there yeah, that one has a phone number and that one has a website so the reason why I ask you that is because now in today's marketing everybody has online property ok, whether it's social media or whether it's a website if I'm doing research to buy something one of the first places I'm going to go is on my computer, on my iPad, on my phone that's one of the first places you're going to go if you're going to do research, if you're going to find a company, if you're going to find a hotel anything like that is online if you have a business and you don't have an online presence, there's a good chance people aren't going to find you ok, so you need an online presence some type of website would be the first starting point ok, when you are doing any type of marketing ok, that's why I asked you alright, so what I'm going to touch on today is a lot about online marketing and digital marketing and why each business needs an online presence and what's kind of the most important things there's a lot of different things but I'm going to try to touch on what's most important ok, and if you have any questions, please stop me an hour ok, and if you don't understand something, I brought a translator ok, so there we go ok, so WSI WSI is a Canadian company this is actually our 20th anniversary it was founded in Toronto, Canada our head office is still in Toronto, Canada we have offices in 87 countries now a lot of offices in Central America a lot of offices in South America a lot of offices in Europe a lot of offices now in Africa as well, South Africa so we are all over the world we're actually the biggest digital marketing company in the world we're older than Google that's crazy eh we started doing business before Google was even invented alright let me ask you a question so I'm from the Azores which is part of Portugal nine islands in the middle of the Atlantic Ocean does anybody know where the Azores are? no? we're getting thrown over there so if you look out in the back in between Newfoundland and Portugal right in the middle there's nine islands and I'm from one of those islands so it's part of Portugal I know Elizabeth and Cesar are from Colombia where is everybody else from? where are you from? Ecuador Colombia Colombia too Colombia 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 El Salvador Chile Colombia 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 so a lot of different countries a lot of South America a lot of Central America and we actually have offices in all those countries so we do a lot of Spanish digital marketing for companies as well this is some of our partners so we partner with the big companies in digital ok so Google Microsoft reach local some of these companies you won't have heard of but these are some of the big companies that we partner with to make our clients happy and look better when it comes to their online market we won a lot of awards for our designs ok so some of our websites that we've built for companies we've won a lot of awards for those websites 20 years ago this is what McDonald's website looked like that's 20 years ago things have changed a lot in 20 years when it comes to online marketing ok so this is what their website looks like as of yesterday what a difference right there's a big difference there's a big difference if you look at 20 years ago yesterday there's a big difference in how websites look how they react online ok so this is a digital marketing landscape this is all the things you can do online has anybody ever been to New York City yes what do you think that looks like not the subway exactly it's the subway system right so it's very complicated my sister lives in New York so I've been there a few times so I have a little bit of understanding how the subway works but if you were going to visit for the first time and you looked at this map you'd say oh my goodness where am I going to go right so it's very complicated that's why a lot of companies that aren't specializing in digital marketing ask WSI to help them where do we start what's the first thing we do what do we go from there it's all about having a strategy and knowing where to go you just don't go and do something because you think it's going to work you have to have a strategy why am I doing this what are my goals okay the first thing you see there right in the middle where that circle is is the website it's very important that's kind of like your home everything starts with your website if you do social media if you do ads everything comes back to your website if you do print everything comes back to your website okay so your website needs to tell your customers and your clients and what you do and how to get in contact with you that's very important okay it has to be a responsive website what do you think I mean when I say responsive website anybody so it has to look good on a phone it has to look good on a tablet it has to look good on a laptop when somebody goes to your website whether you're doing a search from your phone anybody have kids so I have a 17 year old son he uses this thing like a computer so he's going to search through for something on his phone if it looks bad on the phone if you have to lose this you know to find any information there's a good chance people aren't going to engage in your business okay so the website has to look good on the phone it has to look good on the tablet and it has to look good on the computer we call that responsive website so if you did anybody build a website for a business yet? yes okay it has to be responsive you have to make sure that it looks good on a phone and it looks good on a tablet or a computer go ahead can I ask something to that? sure this is the basic goal I have to I met someone actually I have to give you and this type of thing right and then when he came to the department he said I tell you that it works at this time but it's too scary so when I open up it on my cell phone one I cannot see it that's the point of saying I have to know it all around right and there is a little bit contact and unfortunately I have to call my wife to my house and she sent a message from this computer so I have to actually use the computer he has something or website and everything so he told me to do that so now if you go you can send a message from my to your cell phone before you couldn't do that and I didn't I had no idea about that I didn't know that that's something dangerous right how many people everyone is in your cell phone right now so how many people try to text you to send your emails and that's who you doing right yes so in general when I go home and from your computer how many patients are you using yeah absolutely it's very important a lot of websites mobile websites a lot of phones a lot of mobile websites now will have a click to call button so as soon as you open up the website on your phone all you have to do is hit that button and it dials your phone automatically so you call so if you have a business and somebody wants to get in contact with you very quickly they look at your website on their mobile phone all they have to do is hit click and it calls right away it doesn't have you don't have to punch in the number nothing like that it's called the click to call button so that's very important if you're going to build a website you have to make sure you check it on your tablet you have to make sure you check it on your phone you have to make sure you check it on your phone you have to make sure you check it on your computer make sure everything works properly and people can get a hold of you okay that's very important that's if you learn anything today from my talk you need to learn that your mobile website you need to have a responsive website and it needs to look good on all devices okay that's the number one thing I will teach you today and if you think about it 78% of websites need to be redeveloped for mobile there's lots of companies out there big companies that we all know that are Fortune 500 companies that their website doesn't look good on mobile devices not just small companies even big companies out there so next is email marketing email marketing is if you collect emails from your clients or new prospects you keep them engaged in what's going on in your business a lot of my customers do an email to their clients once a month so they tell their clients what are my specials this month what's coming up they educate them on whatever their business is that's keeping your clients front of mind so they always are aware hey here's my business here's what I do so they don't forget about you okay so that's what you do with email marketing you keep your clients close to your business always thinking about hey this is my business and this is what I do okay the next thing is called inbound marketing so inbound marketing is when people come to you to your website so if you write a blog or you do anything online people are going to find it and then you're going to drive them to your website or to call your number okay that's inbound marketing okay so you're putting content online that educate your clients or your potential clients on your business or what you do and they come in through that content so you're producing content and they come in through that that's called inbound marketing adaptive SEO so SEO is search engine optimization so whenever you do a search there's a free part of Google they call so that's SEO you want to provide content to your website to your clients you want to do social media there's a lot of things that come into play with SEO that help you be found online okay but you have to do it the right way you can't do stuff that Google doesn't like because if you do that they're going to kick you off and that's bad if people can't find you on Google, Yahoo, or Bing you're going to lose a lot of business okay so you have to do it the right way so that's why a lot of companies there's a lot of people out there that do things that Google doesn't like right we don't do that because I don't want my client's business to get hurt we follow the rules so I'll give you an example people build links okay a link from like have you ever heard of LinkedIn okay so if you have a LinkedIn link to your website that's a good quality link Google loves those links if you have a link from your website to a website in China that has nothing to do with you Google might not like those links so if they see a lot of that you're trying to go around the rules they might say hey we're going to take you on you're not following our rules yes so they're going to say we don't like what you're doing you're trying to go around our rules we're going to take you off our searching and I've had clients come to me and go I love Google they blacklisted me is what they call it how can I get back on there's a lot of work and a lot of money to try to get them back on in a lot of time okay so we have to remove all the stuff that they did or somebody did for them that wasn't within the rules to get back where we need to be so all I tell you is don't try to do stuff or hire somebody who's not doing the right types of things Google changes their rules all the time last year alone they made 643 changes to their search engine algorithm they call it that's a lot of changes okay so you have to follow those rules and that's what we do as a company so we do things the right way we find the keywords that are going to work for your business we see what your competition is doing this is very important okay if your competition is ahead of you an online marketing what are they doing that we're not doing that's something you need to know if you have what we do for clients we call it a competitive advantage or a competitive analysis sorry so I go to a client and I say okay who's your top five competitors in your industry they tell me I take those names and I do research and I see what are what is their competition doing that we're not doing what are we doing better than them what are they doing better than us and then I rank it I go back to my client I say here's your competition from one to five here's what they're doing that you're not doing and here's the strategy that we need to do to get ahead of them okay so that's very important it's okay to look at your competition people put their competition with them head to head all the time that's what we want to do okay if somebody does a search for an apple computer online Microsoft is going to market in front of that search it's okay you guys know what the yellow pages are right so if you put an ad in the yellow pages if you were a hair salon anybody in here a hair salon nobody on the hair salon okay if you were a hair salon you put an ad in the yellow pages all the ads around you that's your competition okay so you need to know what your competition is doing if they're doing something that's better than you then you need to get a little bit better than that do something to get it ahead of them all right mobile and I talked to this a little bit already it's very important within the next I would say less than a year more searches are going to come from mobile devices than they're going to come from laptops than they're going to come from tablets which is considered a mobile device as well okay more searches are going to come from here so it's very important so this chart tells you the yellow is where people spend their time okay so 4% of people spend their time looking at newspapers or for this type of stuff okay but businesses are spending 18% of their marketing budget so they're wasting money if you look at the next one radio it's pretty close so 11% of people are listening to the radio usually when you drive they're spending about 11% of their marketing budget on radio ads the next one is TV very expensive okay so 37% of people are watching TV and 41% of companies are spending TV ads okay the next one is internet so you have about 24% of people online whether it's on a tablet on their computer on their phone on the internet on social media and then 23% of companies are spending money on online marketing the internet and then the last one which is mobile 24% of people 24% and going up are on their phones does everybody in here have a smartphone? yes either you have a smartphone? either you have a smartphone? yes your wife let you have a smartphone? all one but smart so everybody nowadays has a smartphone 24% and it keeps going up and companies are only spending 8% of their marketing budget on mobile there's a big opportunity there to do mobile marketing okay so again we talked a little bit about this the website needs to be responsive so it needs to look good on a mobile phone it's going to help your SEO ranking so it's going to help your online rankings it's going to help you get ahead of your competition if you have a good responsive website and then all these penguin and panda all that is the Google changes those are the rules they're changing the rules all the time and they call it names like animal names and then we have Android, Apple, Blackberry if you have an app that works on these devices you need to make sure it works on Android, Apple, and Blackberry because they all work a little bit differently a responsive website, a mobile website will work great on all of them but if you do apps apps, most of your businesses in here I don't think will need an app but a lot of my clients think they need an app apps are very expensive basically you're building 3 types of websites ok who has a Blackberry in here? anybody? these are a Blackberry I have an iPhone anybody have an Android? you have an Android see? so right in this room alone we have those 3 types so you have to be careful if you're doing apps they have to work with all the devices if you're doing a responsive or mobile website it will work with all the devices you don't need to change anything social what's your favorite social network? let's go around the room Facebook LinkedIn Facebook what's your favorite social network? so Facebook, Twitter Facebook 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 wow Facebook but lately I didn't use a lot of Skype Skype, ok we have a group so we support each other by each side nice yeah share pictures yeah yeah very nice yeah I used to talk to my aunt in Germany on Skype yeah I never used it before but I find out now it's kind of easy very good another one that you can use is Google Hangout yeah yeah it's the same it's like Skype you can talk to people exactly I use both awesome what about you Cesar? Facebook so I would say 90% Facebook is their most favorite why is it your most favorite? it's because you can stay in contact with friends and family see what's going on talk to them very easily send a message is that why you use it? ok yeah everybody has ok my son says Facebook's for old people yeah 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 my son's 17 he says Facebook's for old people ok you see Google Plus? he's using Google Plus? no he uses Twitter Snapchat 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 a lot Instagram Instagram is my favorite Instagram is my favorite I use now I use the Facebook for my family yes I close it I put my family everybody one of my family take it out just for your business yeah now I use it like I said it's kind of hanging out yeah yeah absolutely I was going to mention that you can have a personal page for your family and friends and all that and then you can set up a business page for your business to promote your business you can advertise on Facebook you can advertise on Twitter you can advertise on LinkedIn you can advertise on Instagram you can advertise your business on all those channels those channels ok so you need but you can't do them all there's so many of them right we can't even list them all these are just the top ones ok if you try to do every single one of those you don't have time to love your business ok maybe that exactly you'd be an expert in social media that would be your new business right so you have to kind of pick and choose what works best for your business and then do that ok so if LinkedIn works best for your business then do LinkedIn if Facebook works best for your business then do Facebook you can probably pick you know two I would say three at the most but don't go above that ok you want to concentrate on the ones that are going to do the best for your business and if you want to some of them are easier than the other ones absolutely for example for me Twitter yeah you don't like Twitter I don't know how to work so they can go and I can understand how that works what I use Twitter for it's very instantaneous ok so if something's going on in the world that I want to find information about I'll go on Twitter and I'll put in a search and I'll get a lot of information about what's going on so I'll give you an example of how I use Twitter the other day I was on the highway going to London and we got stuck in a traffic jam but I'm too far back I don't know what's going on so I went on my phone and I went on Twitter and I put in a search 401 traffic jam by London and all this information came up and then I found out that a tractor trailer had rolled over like three miles ahead of us so that's why we were in the traffic jam ok so that's a good way to use Twitter it's good quick information and around the world too like you know all this stuff that's going on with all the migrants trying to get out of Syria you can get quick information on what's going on around the world it's a good way to find information it's a good way to do business too a lot of businesses use it for client interaction ok so if you have like a service industry for example you have a business that fixes appliances stoves, dishwashers, stuff like that a client can send you a message saying hey my appliance is not working can I get somebody to come take a look at it you can reply quickly on Twitter and say yes we will have somebody else to look at it in the next day right it's very good for customer interaction ok so yes there's lots of different things it might not work for you and that's ok you have to find the one that you think works best for your business alright there's lots of different things here's one thing that I want to tell you and you guys should all have this Google My Business who's heard of that? so Google My Business have you claimed your Google My Business? Google AdWords Google AdWords? yeah that's something different but Google My Business you need to claim that for your business so you can get online very quickly by claiming Google My Business ok? and you'll show up for searches that you put as keywords for your business so if I had a hair salon and I put that in Google My Business and if somebody did a search in my local area for a hair salon my business could show up ok? it's very important if you need help with that let Elizabeth know and I will help you claim that ok? free of charge we'll do a free of charge we'll help you claim that and that will help you get online alright? so whenever you do a search on a phone or anything like that you'll see a little map and you'll see like icons and the locations and then right underneath it you'll see businesses that's Google My Business so you can put your pictures in there you can put videos in there you can put your hours of operation in there you can put your contact information in there all that is free and it gets you online very quickly ok? can I ask you something? yes absolutely can I ask you something? yes absolutely if you're trying to tell the self-identity to channels I don't know if you're anywhere ok so I go Google so they have access to Google Cloud Rewards yes and I start with that ok and right now and chapter of the self-identity is the number one she's always there she's everywhere and I'm happy because when you go there and you get a little bit of self-identity you send them out and I don't think it's not going to work ok so there was somebody they are right now that is spending more than $15-$1600 a month to do that yes that budget has to do a lot with it but also location ok ok so my business won't change that actually if I do my business you won't change that it's because they are saying it's all right I don't have to talk about I don't have to do that no no that's not true you'll still show up you might not show up right in the top three but you might show up down another thing what happens is when you click on that window and it opens up you might show up but there's things you can do to help you move up so you can use Google My Business for people to rank reviews ok so if you get a lot of your clients to go and write reviews that helps your ranking move up with AdWords with AdWords there's a lot of different things you can do to help you rank you can add content on a regular basis that will help you rank you get your clients to go in there and review your business the more reviews you have the better it is and one thing I will tell you a bad review is not always bad for your business ok obviously you don't want 10 bad reviews and 2 good reviews you want the other way you want 10 good reviews and 2 bad reviews bad reviews make you look like you're real ok you're not going to make everybody happy all the time that's not feasible it's not the real world if people see that you have you know 50 reviews and all of them are 5 stars they don't believe it they think your family is writing reviews about your business your mom has gone on there and put 25 reviews how much she loves you and you're the best kid in the world ok people need to see that it's real ok my business my clients are always 100% happy with me ok I understand that ok it's real world you're not going to make everybody and people need to see that ok the way you react to it is how people are going to judge your business so if somebody puts a negative comment on google my business you have an opportunity to reply to that comment so how you do that is what people are going to see they're going to see if you're genuine and real so if you go and somebody writes I wasn't happy with my cleaning this week you're going to go and reply I apologize please contact me and I want to make it right ok that's what other people are going to see that's what that person is going to see that wasn't happy with you she might not contact you but everyone else is going to see that you want to make it right so that makes you real ok so you need to do there's different things that we can help you try to move your rankings up and google my business has a lot to do with where the search comes from so if somebody searches very close to your location there's a better chance that you're going to show up if they search where's your location what's that ok so if somebody searches in dune maybe that's too far for them right they're not going to see your location in the top three ok so that has a good chance not to show up in the top three location has a big thing to do with where you show up ok but I can help you with that ok yeah we just talked about reviews and reputation management ok it's very important what people say about your business online ok yelp who's heard of yelp anybody nobody you've heard of yelp you use it I have to ask the computer view you've been asking for a few years businesses do all the time so yelp is an app ok this is what yelp looks like it's just a little app right here it's a website too right see that yelp the red one you see that ok that's yelp we know a red one right here yep yelp is that a red one ok yelp yelp that's right absolutely yelp yelp ok so people what I use it for what I use it for is a lot I would say 90% of the time is for restaurants ok so when I go to a city that I've never been to before the first thing I want to do is find a good place to eat so I go on yelp and it'll tell me the top 50 restaurants in that city and then I pick which one I think I feel like that did you can put your business dental hygienist you can put on there people can put pictures on there people can put reviews on there and there's there's five star reviews right and then that's how people find your business ok if I'm out of town I just moved to Kitchener and Waterloo and I would need a dental hygienist one of the things I might do is go to yelp and try to find one so if your business is on there you have some reviews you have some information there's a good chance people might call your number ok so that's a very popular one it's yelp it's great for reviews and this is you know we talked about backlinks Google loves yelp it's very powerful backlinks ok so if you have a website and you have a yelp your business is on yelp you can put a little link from your website to yelp back and forth ok so people go to your website they want to learn a little bit about your business they see a yelp link on your website they click on it they can read reviews see pictures all that type of stuff ok reputation management is very important ok because that's how people who don't know you are going to first see you online and if there's a good place to read reviews about your business and learn from other people it's a good way to get that client or that potential client so this is Facebook this is an iceberg ok you guys don't have icebergs in South America alright only in Canada right so when we see an iceberg we always see the top that's all you see you don't see all this stuff in the bottom ok so you guys heard of the Titanic right so the Titanic kicked the iceberg and it sank because of all this stuff in the bottom so Facebook knows all this stuff about you they have all this information about you that's why when you go on Facebook you see certain types of ads because they know ok I'll give you an example I have a client who's a real estate agent and they say you know every time I go online I see ads go shoes I go do you go to like shoe websites all the time well yeah I love shoes that's why because they know you like shoes so they want to advertise to you they know that you go on websites if you buy shoes online so those types of people are going to advertise to you you guys have heard of Expedia yeah so for flights and hotels and stuff like that so I use Expedia a lot so when I travel I look at hotel prices I look at flights within minutes of me leaving Expedia and going to another website Expedia is advertising in front of me again that website or that hotel I was looking at or that flight that's called remarketing so they know where you've been they know what you like and they're going to market accordingly okay it's like Big Brother watching you okay so paid search paid search is Google AdWords okay so people paying to advertise online okay that's paid search so yes Google sent you there because they want to make money Google is a very smart company okay they do things good for their clients and people that use their search engine but when you think about it they're a business and they're one of the richest businesses in the world for a reason because they do things right right so what if I did a search for flowers I wanted to look at for flowers these top three ads are ads okay that on the side that's ads this is the free part of Google or the organic part of Google okay so what's dominating the top of the page ads because that's how they make money right that is the easiest way to get on page one of Google Yahoo big it's the running ad campaign okay it's very hard to get here you have to do a lot of things over a long period of time to get here fast but expensive slow but expensive how much it depends on what your business is some businesses are more competitive than others the competition right so if flowers very competitive financial advisors very competitive banks very competitive real estate very competitive okay so there's a lot of people that want to be here but what's that do drives the price up so if there was only three people that wanted to be on this page the price would go down so there's let's look here we have about one two three four five six seven eight spots there's probably about twenty businesses or more bidding for these eight spots so what's that going to do that's going to drive up the price so in North America we are ahead of the curve so businesses in North America understand that this is great for business so they have taken some of the marketing budget from offline stuff like paper and put it online so that is driving up the price in places like South America where they might be a little bit behind it might be cheaper in Africa okay Central America Europe it might be a little bit cheaper but North America US Canada even like Mexico and stuff like that people are starting to catch on that online marketing helps your business so you need to be there so that drives the price up but it all depends I have to look at your business and then I can give you a range of budget okay I can say hey maybe five hundred dollars a month we'll do or I can say yeah you probably need like two thousand dollars a month if you want to be competitive but the thing with online marketing here's the biggest difference between this traditional marketing and online marketing we can measure everything I know how many people saw this ad I know how many people clicked on the ad I know how many people called your number with this I don't know I can spend a thousand dollars on this if I don't ask the person where they found my business I'm not going to know how they got it I can spend a thousand dollars on this and I can say I got five phone calls from that thousand dollars I made you know two thousand dollars in business it's very measurable online marketing and that's why clients like it because they can say if I'm going to spend a thousand dollars what's my return on my investment going to be? how much money do you have? we're good? yeah so geo-targeting geo-targeting is in my head if I do business in Kitchener Waterloo I don't want to show up in Mississauga I don't want to show up in Brantford I don't want to show up in Ottawa I only want my ads to show up in Kitchener Waterloo that's geo-targeting okay so that's the ability to do that and be very specific where your ads show up even for your business if you don't want your ads to show up in Cambridge you don't have any clients from Cambridge you don't think clients will drive that far then you don't have to have your ads show up there okay that's geo-targeting it's very specific remarketing we spoke about this so a product page goes to your website we track them we put a cookie in their browser they leave your website even like a couple minutes or a couple days or later your ad will show up in front of them again that's real you can do that with Google AdWords you can build an ad and then your ad will show up to people that have been on your website yes you can do that so if I was on your website what's your website you were around? www.newishmall.com okay so if I went to your website and you had one of these retargeting ads running and I left your website a couple days later I went back online your ad could pop up in front of you to say hey God remember you were here come back and visit us give us a call you need it's time to get your teeth cleaned right? not you it's called remarketing you can do that right through your Google Ads campaign if you're running a campaign right now you can build a little ad I love oh you're not when I call an agency I don't see myself anywhere to chat but I'm on the same page and I receive so you have to spend around $2,000 and once it comes up when you come to them they always have to invite how you spend it yeah yeah so all the time okay but pay-per-click ads they only you only spend when somebody clicks so if if you're not being found and your ad's not getting clicked on you shouldn't be spending any of your budget you understand? yeah so this let's go back this ad the one in the box if nobody clicks on that you don't get charged so you can advertise all day all night if your budget's $500 and nobody clicks on that your budget's $500 tomorrow and your $500 a day after now when you start to get clicks and people start to go to your website you know you want to make sure they start calling your number right? that's what you're spending money on but if nobody clicks on the ad that's why it's called pay-per-click that's true so then there's something wrong with your conversion why aren't they calling? are they not seeing your number right away? it's on the first page of your website it's on the first page of your website it's on the first page of your website top right corner ok 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 so there's something that's not working why aren't they clicking? we have to change something yes ok we have to change something when it comes to pay-per-click ads one thing I would tell you is a landing page will increase your conversions phone calls and emails by 25% what I mean by a landing page it's a one page website so people only see that page what happens if you send them to your website how many pages on your website? like 5 pages? you got 5 different pages? so you have one page and then you see who they are contact us yeah so there's a lot of different pages right? so let's say 5 pages so there's a lot of stuff that people can look at and get distracted from what we want them to do we want them to call your number or we want them to fill out that form so you get their information so one page website called a landing page that funnels people into doing what we want them to do so they don't get lost they're looking at all other stuff right? we want to give them those two call to action a phone number and a form and a little bit of information about what our business is and then we want them to call that's it if you give them too much they get lost then they don't do what we want them to do right? so this is remarketing if you go to wsiworld.com you're going to start to see ads for WSI our business right? so this guy is on an auto sports website our ad is showing up at the top okay? that's not our website but we're advertising right? these are ads that decide too they're the google ad you go to another website you go to Forbes that's one of our clients Mr. Reuter he's a plumber right? his ads showing up okay? that's the type of advertising you're going to see online what I need you to do is when you're online now pay attention to the ads that are showing up because you're going to say oh yeah I was on that website now I know why I'm seeing that ad or for example if you're looking for a car right? you're looking for a car and I'm looking for a house we could be on the same website at the same time you're going to see car ads and I'm going to see house ads alright? it's going to market to us according to what we like and what we do online alright? okay is there a key problem? sure when you're searching for a flight always in your food experience always because in this time searching right? I want to go to Florida Toronto, Florida, Toronto, Florida they know that and the price difference when you're doing your food in your life you're quite comfortable before you start planning to food through your food there you go great tip the company's is what's advertising to you that's what they know where you've been or what you're doing okay? so yeah that's a good idea including the company yeah? so what would you say the difference would be? a couple hundred dollars? ah 20% 20% difference so there you go if your flight's a thousand dollars his flight's a hundred dollars that's a big deal you might get a nice deal okay? Spanish people like food right? just like Portuguese people we love food increased campaign costs right? so if you do a remarketing campaign say your ad budget is like a thousand dollars for your but if you add another 15 or 20% to do remarketing you're going to see an increase in performance by 50% so it's very cheap to add and it's going to give you a big return on your investment okay? and it's a lot about remarketing it's a lot about branding so let's just talk a lot about marketing and your brand okay? if people see your brand over and over and over and over again they're going to know what your business is they're going to know what you do they're going to know and understand and they might even refer you to their friends and family and say yeah okay I've been to the dental hygienist she's really good I see her ads all over the place go check her out right? it's a lot about branding and targeted marketing the last one is analytics analytics is measuring everything that happens on your website where people come from how long they're there what keyword words are they using why does this help? why does measuring help? why do you think that helps? anybody? that way you know what you want right on absolutely if I know I'm getting 80% of my traffic from Facebook where am I going to start the market? Facebook right? it helps it lets you understand what's working and what's not measuring everything and understanding so if you're sending ads to your website and people are getting to your homepage and they're jumping off very quickly you need to know you need to change something right? you're wasting money is what you're doing if they only stay there for a few seconds and leave you are wasting money okay? so that's what it tells us what's working what's not what are we going to change? you need to measure everything um so if you guys are interested WSI has written a book about digital marketing and it actually comes in Spanish and I can see if I can get it for you at no charge you guys can read it I have a couple in English at home but if you're interested just give me your card or let Elizabeth know and I will get you a book and I'll even see if you want it in Spanish I'll try to get it in Spanish okay? I know they print it in English French Spanish and it might be Portuguese as well I can speak a little Portuguese but I can't write or read Portuguese so don't ask me any questions unfortunately alright a few ideas so you need to come up with a strategy not a tactic so let me ask you your strategy when you did your ad campaigns what was it? did you have a strategy or a goal? or you just said I'm going to do this and see how it works? well no the thing that I wanted to get more time I wanted to there I wanted to start saying okay okay so that was your goal to get where your competition is and drive more business to you so a lot of things anybody ever heard the saying this might be a North American saying measure twice cut once do you ever do you understand what that means? okay so if I'm going to cut this table 80 inches I'm going to measure twice make sure it's right then I'm going to cut once right? not measure once and cut twice in the real world if you do that this is what happens okay? this is what's going to happen there's another one right? you need to know what your strategy is before you do something if you don't have a strategy or you don't measure twice you're going to end up with things like this look at that driveway that might be a good driveway in Mexico but in Cambridge or Kitchener not a good driveway in the winter never get home yeah there you go tobogganing right? or a door like that right? you need to understand your strategy what is it? we have in Chile in the south of country then make a a bridge for a a quadrometer and supposedly it's going to be opening when the boat and the people say why they did it because even it's too high so it's still the boat can go and then we are opening but now when they're trying to close like that so it doesn't match and it's that side so don't need it for anyway anyway so so you can't cross the bridge now now they have the bridge like that so nobody can use it and what so one of those engineers is in big trouble exactly they didn't measure twice I guess they know how it works oh my goodness yeah and that's a lot of money right? so that's a great example right? they probably spent millions of dollars to build that bridge that does that and now it doesn't work so if we're going to spend you know in your business thousands of dollars on your marketing you want to make sure you have a good strategy and you know there's a good chance it's going to work okay? we need to realize the internet is still very new okay? it's only about 21 years old that's very new it's actually one of the Google engineers said the internet is going to change in the next 5 years more than it's changed in the last 25 years it's going to grow that much so if you can get your foot in the door today and build your business and your brand today imagine what it could be in 5 years now alright? how long have you lived in Kitchener Waterloo? I don't mean to pick on you but I'm going to add it 7 years? 7 years? what about you? 2 years 3 years? 5 years? 10? 10? wow! you're very new! 8? 5 years 5 years? 12 well Cesar what about you? 6 ok so I've been in Canada in Cambridge for 44 years so imagine the change I've seen in this area in 44 years just in 2 years I'm sure you've seen a lot just in 7 years I'm sure you've seen a lot and the internet and the people that are getting online is growing day after day after day there's only 1 person out of 3 that have access to the internet in the world so imagine that in Canada in developed countries in Mexico you know in El Salvador those types of countries you might have access to the internet you go to other countries they might not have access to the internet there's a lot of potential a lot of growth still so this is Project Loon anybody heard of Project Loon? yeah you learned with Cesar? yeah so Google is launching balloons into the atmosphere that is going to give those people who don't have access to the internet now access to the internet with balloons so they're spending all this money to have people get online you need to realize they're doing it for a reason right? it also makes everybody much more connected it makes the world smaller if we can get online with somebody you know across the ocean right? so I'm sure everybody's heard of self driving cars right? so they're coming but you never heard of them? cars that drive by themselves that's coming very fast they're already in California so all you do is you sit there you tell the car where you want to go and it takes you and you don't do anything scary eh? isn't it? yes so imagine a business owner that gets to the airport and calls the Google car or whatever type of car and says okay I need to go to this location he's going to sit on his laptop doing work while this car drives them whether it's like 15 minutes or 10 minutes or and think about taxis how much money they're going to save when they don't have to pay somebody to drive through around ok? because in Vancouver they have a plane yeah and when winter I was living there and when it's winter they tried to stop because it's other funny nobody yeah drive it and it's still not stopped it just keeps going yeah and all the cars that's crazy you didn't get hurt though did you? no no thank goodness yeah I'm sure the self driving cars there might be some glitches but they're doing a lot of research on this stuff and it's actually starting to roll out California around the Google head office has started to see these now well in Vancouver they have the Skytrain the Skytrain yeah yeah a lot of places around the world have you know no conductors or anything it's all automatic it's all run by computers right? and eventually you don't even see you want to go to the train or the Skytrain and you don't even think if nobody's riding you that's right it's just normal right? when you go on the subway in New York City there's somebody at the front of the train but you don't see that person you just jump on the train right? and then this cover of Time Magazine can Google solve debt? this is crazy if you think about it but Google does a lot of crazy stuff right? and they're one of the companies that will research this if it's something that they think in they'll spend money on trying to figure out how to keep people in line a lot longer and they have the money and they have the money yeah alright so competitive analysis this is important too before you start doing anything see what your competition is see what they're doing and how can you do it a little bit better than them maybe you can't do everything they're doing okay? maybe but pick something that you think is going to give you the best return and start doing that so if your competition is doing social media if they're doing paid advertising if they're doing SEO if they're doing all that stuff but you can only do one of those things pick the one thing that you think is going to give you the best return so maybe in social media pick your two or three social media channels and do that really well and you're going to start to see your company and your business and your profits increase and there's that big subway map again well it's very what I wanted this is our last slide what I wanted you to take away from this is that digital marketing can be very complicated okay? and there's a lot to it so you have to pick and choose what works for you what falls in your budget and try to do that very well okay? and if you need help contact Elizabeth and we will try to help you out okay? thank you thank you thank you thank you thank you thank you any questions? questions? nothing not right now? not right now well thank you I appreciate your time it was a pleasure speaking to you today thank you 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 we have been working together thank you do you have one? yeah I'll take yours we'll connect online guys we have a business card we'll connect online yeah 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 thank you thank you Gracias por ver el video 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 cómo va a estar desplegado en el cuarto de la página. Y tengo la función, aquí está. Automáticamente me permite decidir si la página va a ser diverse, es decir, si va a reconocer si es un teléfono celular, si es una tablet o si es una computadora. Automáticamente nace así. ¿Por qué les menciona estas características? Porque, junto al terminar la conferencia de George, estuvo muy buena desde el punto de vista de marketing, nos abrió los ojos de todo este software de características y creo que nos dejó un poco inquietos, porque en un mundo grande, complejo de marketing online, nos dio ciertos mensajes. Uno de los mensajes importantes fue que tiene que ser una página que reaccione a un celular o a la página del escritorio. Y esta herramienta nos permite hacerlo con un clic. Y segundo, nos indicó el mensaje de que tenemos que elegir. Tengo que saber si la gente me visita o no. Y esa visita, yo tengo que poder analizar para saber si mi página funciona o si tengo que cambiar. Y estoy dando una promoción, un descuento. Y digo, hasta fin de mes, ahora hay una radio de una propaganda. Ya va hoy en 2 de octubre, en el online radio, si fuera con los internet que ahora están de moda. Esta gente se está gastando mucha plata y dice, mira, este descuento es válido a la referencia de diciembre. Estamos a 2 de octubre y sigue extendiendo la propaganda. Entonces, hay de un dinero que se está invirtiendo mal porque ya no tiene sentido hablar, ¿verdad? Entonces, esta página, Google Apps for Work, tiene... Ustedes saben mucho material comunitario. Voy a compartirles este video que dura creo que un minuto para que compartamos el ambiente de ellos. Alguienes... New... Recruidos... subscribe, Strategic plans, Action plans, Dream plans, ataque plans. Looking for it? Founded. Slack delays, Weather delays... Distance delays, No Delay... Supply ... Dip no�니다. Cap. Divide. Comque. Arm. Teams. Work. Y con este video, el mensaje que les quiero compartir es que en la medida que mejor sepamos buscar las reglas de Google, más provecho podemos sacar la cantidad enorme de recursos que preste gratis y evitar caer en los recursos pagados. Pero si no sabemos jugar las reglas de Google, estamos desaprovechando al mayor proveedor de búsquedas de Internet en Google. Entonces el mensaje es que aprendamos a usar Google, aprendamos bien a sacar el Google las herramientas Google, porque en el camino de nuestros emprendimientos vamos a tener que recurrir indiscutiblemente a él. Para que nos busquen en el mapa, busquen en la web, para que tengamos nuestra web y nuestra información. George mencionó Google My Business. Yo realmente le recomiendo contactar a George, aprovechar su perfil y abrir con los propietarios. El segundo tema que viene en Estados Unidos desde allá listo se llama Domain Google. Va a haber un cambio muy grande. Ya hay en el mundo un cambio muy grande en el Internet en cuanto a los dominios. Ya no hay solo dominios .com, .esu, .go. Ya eso terminó. Google se lanzó en lo que se llama Alphabet, que es una nueva versión para todo el sistema de Internet, donde los dominios pueden ser, por ejemplo, elizabeth.edu o .com. O sea, le puedo poner elizabeth.training, elizabeth.consulting, elizabeth.engineering. Y hay más o menos unos 150 dominios nuevos que van a disparar la posibilidad en la que se busca en el Internet. Porque esto es importante. Y pues, eso que dice, como decía, . . . . . ¿Cómo? La especialidad. ¿Esto es lo que llaman dominios? El dominio es todo. Es el nombre que combina una terminación. esos dos elementos el nombre de mi empresa mi servicio, punto, algo la combinación de los dos es mi dominio super importante super importante empezar a buscar nuestro dominio y empezar a reservarlo ustedes, quiero para este tema, ya no me concierran yo tengo registrado por ahí de 15 dominios hasta llegar a este y es más cuando ya lo encontré hay que tener cuidado que ciertos dominios no se vean igual o no se escuchen igual entonces hay que comprarlos a todos, yo soy Elizabeth, por ejemplo Elizabeth elizabeth.super.com elizabeth o elizabethentrenadora.com o elizabethentrendimiento.com todos de esos pueden hacer que mi nombre chévere único que no lo sé mucho se desvíe porque alguien simplemente empieza a participar elizabeth y los buscadores como ustedes vieron van a completar automáticamente la segunda parte y va a haber más una persona que no lea realmente que hació el click de lentes por eso a veces uno dice yo no quiero estar aquí ahora estoy en este lugar es porque estas publicidades que estamos viendo que existen en internet nos llenan incluso el espacio de búsqueda es un mundo complejo el tema de los dominios pero yo digo hay que hay que yo diría arrancar de lo básico y ir definiendo un avance con el crecimiento con las empresas de ustedes y poder llegar a los servicios pagados para que realmente cumplen el fruto que tienen son las 3.30 que es la hora del técnico entonces sé que les he dado apenas una pequeña introducción de soporte que significa pero el mensaje que quisiera que tuvieran es que Google for Work debería ser considerado su compañero del día 1 que ustedes conociden y a partir de ahí y creciendo sin necesidad de invertir en tecnología porque como emprendedores cada centavo cuesta debemos invertirlo hacia el producto hacia el marketing o hacia pagar eventualmente su casa de sus amigos Google for Work el tema que les mencionó y definitivamente que aprendamos a jugar el mundo de Google para sacar el máximo provecho del universo de temas gratis antes de primero pagar los servicios y luego viendo si no quiero o no el trabajo organizaremos dos charlas con gusto una pregunta cuando hablamos de las cookies que es un ejemplo práctico de cual diría en este momento este navegador que es Chrome ustedes saben que Google tiene hoy día todo tiene un navegador propio que es Chrome y tiene su sistema operativo para celular que es Android Android es Google y yo siempre doy esta funda publicitaria que es un negocio de los servicios financieros nuestros niños en Canadá en Ontario están estudiando mi colegio con Google y Google esto significa que la generación que viene es una generación que va a pensar completamente distinta de nosotros ellos van a saber una serie de recursos que nosotros no tenemos ideas porque les están enseñando desde el mundo podemos cubrir este tema en Google por ejemplo ¿cómo limpio las cookies de mi computadora? en Chrome en la barra de la parte derecha de hecho voy a hacer lo siguiente que es algo que hubiera hecho siempre yo entré a mi cuenta de correo electrónico y puse mi clave esa clave y esa esa dirección están ya registradas en la memoria de esa máquina yo no quiero que se quede así lo que voy a hacer voy a salir cierro el servicio fíjense que automáticamente estas páginas o los servicios que yo tenía van a decir que necesitamos un login de arroba ya están en verdad no sé cierro puedo cerrar el primer paso está dado pero no significa que está volada mi información voy a estos tres minutos que están a la derecha y me voy a settings en settings google ofrece una chrome ofrece una serie de configuraciones de seguridad que es importante esta red de arrojar pero en la parte final abro esta opción que decía funciones avanzadas y en privacidad tengo este botón que dice clear frozen data presiono y se me va a abrir esta ventana en esta ventana me va a decir que quieres borrar quieres borrar la historia lo que se han descargado las cookies de navegación estas las cookies es un robot que se instala en el navegador para que recuerde quien soy mi dirección mi IP el número de dirección de la computadora desde donde me recupé y con toda la información mía vamos a ver género edad comunicación yo quiero borrar todo esto y voy a poner desde que hora puedo poner en la última hora o el último día semana cuatro semanas o septiembre yo creo que a veces es bueno a las máquinas borrar la memoria y procedo a dar clear frozen este proceso está borrando del navegador todas esas cookies que van a poder hacer justamente que cuando yo abra otro navegador salgan propagandas que yo no quería ver justo lo que nos enseñó yo lo que estoy borrando en esto una vez que están borradas estamos seguros para dejar el equipo en el que yo me conozco y mensaje de google for work de más grandes creo que la sala de hoy es de que y tenemos que continuar con lo de Roberto porque lo que está, yo creo que esto es una vamos a ver si lo dejamos para el último día que tenemos toda la parte de creación de un servicio cliente y protocolo